La noche comenzaba Se mira lavada, pelota activada Se ven lejos los problemas Me enfoco enfrente y no me importa nada Hoy pues no siento mucho Pues antes sentía y no ganas nada La vida te da vueltas Antes no tenía y hoy sobran las pacas Con periñón tomando Con mis amigos voy paseando Para el antro voy llegando Y una Barbie me está esperando Y vi no me digas nada Ya me ha ido el Che Havana Y un Rolex marca mi tiempo Pero me faltan tus besos Y nosotros somos sucesiones La noche se acababa y más te extrañabas Suenan las guitarras Nueva vida de fondo Vacío me siento y no me importa nada Hoy pues no siento mucho Yo pues antes sentía y no gané nada La vida te da vueltas Es corta mi edad Pero mi historia es larga Con periñón tomando Con mis amigos voy paseando Para el antro ya voy llegando Y una Barbie me está esperando Baby no me digas nada Amairi Dolce Havana Y un Rolex marca mi tiempo Pero me faltan tus besos Pero me faltan tus besos Del récords Desde el eje mío así como no Desde la R-Records Desde la isla De la R-Records Lo siento Ya que le hago Me torcieron